Hola, buenos días, ya estamos a lunes, comenzamos la nueva semana, comenzamos con toda. Recordemos que hoy vamos a hacer el experimento de la creatina. Entonces luego de desayunar vamos y nos la tomamos a ver si funciona. Y dirán, uy Sambo, ¿cuál experimento? Yo no sé, véngales, les explico. Yo dejé de tomar creatina por mucho tiempo, como por tres meses. Entonces desde hoy voy a comenzar a tomarla a ver si hay un cambio. Recuerden que la creatina dicen que es lo mejor, el mejor suplemento. Que mejora la fuerza, que ayuda a medas para la hipertrofia. Entonces vamos a comprobar eso. Teniendo en cuenta cuánto peso levantaba ahora, vamos a comprobar luego de tomarla. Pero antes de hacer todo eso vamos a tener el desayuno. ¿Qué es el desayuno? Unos deliciosos huevos revueltos con vegetales, quesabichola verde, cebolla, repollo morado y también pollo desmechado. Estas son las calorías, como pueden ver mucha proteína porque el pollo tiene mucha proteína y pocas calorías. Eso ya lo probé, está muy rico, está una delicia. Entonces luego de comerme esto nos vamos a tomar la creatina y le cuento cómo es el plan. Ya estamos con la creatina, como pueden ver es una buena marca que los servicios son de 5 gramos. Se recomienda tomar 5 gramos todos los días. Pero vamos a hacer algo diferente que es una semana de carga. ¿Qué significa? Que por cada kilo de glamos de músculo vamos a comer 0.3 glamos. En mi caso, como tengo un porcentaje de glaso de 22 y estoy pesando 84, vamos a tomar 20 glamos de creatina. O sea, 4 veces. 4 veces lo normal, por así decirlo. Ya me lo serví, es bastante creatina. Vamos a mezclarla muy bien y vamos a tomarla. Esto solo lo va a hacer por 7 días porque es una semana de carga para rellenar las dosis de creatina en el músculo y que ésta sea más efectiva más rápido. O sea que luego de la semana sí voy a tomar como normal los 5 glamos que hace todo el mundo. Pero ya, vamos a tomarnos esto y a entrenar. ¡Suscríbete al canal! 6 y medio 6 y medio pero cansado. Yo puse 65 pensando que podía ir, no, era 60. Pero bueno, comenzamos la rutina. Como saben hoy es día de torso, toca todas las partes de arriba. Pero decidí iniciar con la espalda. ¿Por qué? Porque la semana pasada no pude entrenarla bien y entonces toca darle prioridad. Uf, pero siendo honestos, antes de venir se me fue toda la energía. Comenzé a sentir una pereza, tenía muy pocas ganas de entrenar. Y a veces uno dice, no, eso es inevitable. Es normal sentirse así y pensar así. Pero no. Últimamente me di cuenta que nosotros somos los que tomamos las decisiones de lo que pensamos. Vamos a hacer un ejemplo. Quiero que en estos momentos pienses en un gorila rosado. Yo te di una orden, que es pensar en un gorila rosado. Pero ¿quién es el que piensa? ¿Quién es el que lo está imaginando? Pues tú. Tú decías si hacer un gorila rosado, de otro color o imaginarte otro animal. Al final no importa todo lo que te digan. El que toma la decisión final y el que hace el pensamiento, eres tú. Entonces si nosotros controlamos nuestros pensamientos y los sentimientos vienen de esos pensamientos, entonces también podemos controlar los sentimientos. Entonces debes de pensar que voy a venir, voy a estar cansado, que tengo poca energía, ¿no? Voy a tener pensamientos positivos, que en el gimnasio llego, me comienzo a animar, que la rutina va a ser genial, que voy a entrenar genial y voy a seguir avanzando. Y de esa manera controlo mis pensamientos y me voy a sentir mejor. Y es lo que pasó. Bueno, mire con esas sensaciones, que va a estar todo bien. Y mire, acá ando feliz. No tenía para nada energía, pero ahora mire, contento. Ahí les dejo ese truco. Pero ya mucha charla, que toca terminar de hacer esto, que de tanta pereza que tenía y pocas energías, me cogí la tarde, pero ya ando feliz. ¡Gracias! 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 ¡Ay, nomás! Ufff! Igual que la semana... Igual que con espalda, como la semana no puede hacer, pongo bíceps de primeras. ¡Ufff! Espere que me calme un poquito para saber lo que voy a decir, porque este mes termino de hacer un ejercicio y estoy recansado y no puedo pensar bien. Pero ya, ya estoy tranquilo. Y ese bíceps porque la semana pasada no puede, entonces es prioridad. Cosa importante, recuerden que me tomé la creatina por la mañana e hice una carga Tomé 20 gramos, por como les expliqué, la cantidad necesaria por cada kilo de músculo Ojo, algo importante, la creatina no hace efecto de una No es como un ejercitante o un pre-entreno que uno lo toma y a las 2 horas ya estaba funcionando No, la creatina es algo que se almacena en el músculo y funciona días después Por eso no importa a qué hora se toma la creatina, se la puede tomar en cualquier momento Ya que esa se va a reservar para que la utilices después Por eso también hago la semana de carga, para que las unidades se recarguen más rápido Y ya sea más efectivo, más rápido por así decirlo Entonces la creatina me comenzará a hacer efecto por ahí en 2 a 3 días Y ahí sí vamos a ver si hay una diferencia De resto va a ser normal, por si algunos no sabían eso, ahí se los explico ¡Gracias por ver! 6 repeticiones pero era la última porque la otra dos y pude hacer siete eso significa que sí o sí este miércoles aumentó el peso y lo hago con 50 kilos, porque ahora es con 47.5 y ya puedo hacer siete repeticiones y este que es mi segundo ejercicio de pecho, no es el primero por eso digo que el miércoles este es mi primer ejercicio, entonces puedo aumentar el peso, y a ver cuántas repeticiones me sale con 50 kilos ando contento, y eso que todavía no está haciendo efecto la atleta, imagina cuando tenga más fuerza voy a mucha charla que ando re apanado, mire la hora hizo la hostie 20 y no tengo el almuerzo hecho, o sea que tengo que llegar y cocinar, y ya tengo hambre ay no, entonces voy a hacer mis últimos dos ejercicios, me falta uno de un proyectrice y pala house y ya está, y ya está, y ya está y por fin estoy sentado y listo para almorzar estoy recansado aparte del gimnasio tuve que llegar a hacer el almuerzo con las 12 y 40 me moré como 50 minutos cocinando una cosa que me pasó mientras venía de camino como me tocó torso o sea hombro brazo y todo eso estaba recansado y como terminé el gimnasio y de una cogí la moto a veces tocaba mover la moto la moto y no podía el cansancio en la próxima si descanso porque ahí casi me caigo de lo cansado que no podía ni sostenerme bien pero ya llegué de una me preparé lo primero una ensalada para ir comiendo esta es una ensalada de mango con pepino y repollo morado que está muy rico tiene limón y tajín para que pique eso lo hice primero para ir comiendo mientras cocinaba porque tenía hambre y lo acompañé con esta belleza miren esta belleza de coliflor brócoli lenteja y pollo una delicia y eso era más solo que también comí y de postre algo sino tan saludable es esto mire un arroz con leche aunque también es saludable es leche arroz canela y un poquito de lecherita pero si tiene más calorías esto es lo que va a elevar las calorías del almuerzo porque siendo honestos es un almuerzo con muy pocas calorías si sólo fuera esto con esto sería máximo unas 500 calorías pero con esto ya sube hay cuánto sube no sé ahí le estaré mostrando pero ya eso fue todo vamos a probarlo y nos vamos esto está una delicia aunque ya brócoli coliflor no delicioso muy rico pero gracias por ver hasta el final recuerda comentar un corazón y nos vemos mañana